Levanta su mano, ¿quién de aquí sabe quién es su representante de distrito? Ok, veo muy poquitas manos. Va, una más sencilla para todos, ¿de acuerdo? Levanta su mano, ¿quién de aquí sabe en qué distrito vive? Ok, veo más manos, pero sigue siendo preocupante la cantidad de manos que hay. A ver, ya, una para que todo el mundo se vaya contento de la casa, ¿va? Levanta su mano, ¿quién de aquí sabe quién es el presidente de la república? Ah, ese se la saben todos, ¿verdad? Pues, cuando me di cuenta que mucha gente no conoce estas respuestas a estas preguntas, poco a poco una pregunta se fue engranando en mi cabeza, que es, ¿cuándo te puedes interesar en la política? ¿A los 18 años de edad, cuándo vas a votar por primera vez? ¿Cada seis años que son las elecciones? O nunca, porque las elecciones las toman por ti. Para mí, la respuesta es sencilla. Y créanme que no tengo mejor forma de demostrarlo que con esto. Este soy yo, en mi primer modelo en Naciones Unidas. Y les aseguro que el niño de la foto no quiere estar ahí. Para mí, algo tedioso que tenía que hacer. Algo que tenía que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo. Y prefería dedicarle ese tiempo y esfuerzo a cosas más productivas. Ya saben, cosas que verdaderamente te dejaban. Como jugar videojuegos, ver la televisión y estar fuera de la casa todo el día. Pero me di cuenta que el verdadero problema que yo tenía con el modelo es que esperaban que un niño de 10 años encontrara el problema a las soluciones que existían dentro del mundo. Y que cientos de personas no encontraban solución. Así que me acerqué a la figura de autoridad en mi casa que es mi señora madre y le comuniqué estas pequeñas inquietudes que tenía. Y ella con todo amor y cariño me respondió A ver, a ver, a ver, a ver, mijito. Te me subes a hacer la tarea. Cuando termines, pones la mesa, recoges la basura y ves en qué más puedes ayudar. Porque si no, vas a ver. No quiero que andes de flojonazo todo el día. Y tomando estas palabras de cariño pues la verdad es que dije me voy a poner a hacer la tarea. Ok, ya veremos cómo nos va. Y lo hice. Cuando terminé el modelo me encontraba completamente maravillado. Había descubierto un mundo completamente nuevo. Una curiosidad que no sabía que estaba en mí. Quería saber por todos los países. Quería saber cuáles eran sus problemas. Qué es lo que podía hacer yo para estar ahí. Para solucionarlo. Para trabajar. Cuáles son las organizaciones que están tratando de ayudar. Pero cuando volteaba con mis amigos que hicieron los trabajos, que hicieron las tareas, que estuvieron en el modelo y no les importaba, para mí era desgarrador. Y me di cuenta que los jóvenes de hoy en día no estamos cumpliendo con nuestro papel dentro de la política. Estas son las personas que conforman el padrón electoral para las elecciones del próximo año. Y estos somos los jóvenes entre 18 y 34 años que conformamos dicho padrón electoral. Estamos hablando que representa más de un tercio del padrón electoral. Si volvemos unos años atrás, fueron necesarios 30 millones de votos para elegir al presidente de la República. Esto solo representa la capacidad que tenemos como juventud de hacernos sentir, de participar, de generar ideas y señalar a aquellas que no están cumpliendo con su trabajo porque solo envisa nuestro sistema y estamos cansados de ello. Y ustedes me dirán, Rafi, por favor, eso es política. A nadie le importa. Yo les preguntaría, ¿verdaderamente les gusta cómo les gobierna? Mejor pregúntense, ¿qué podemos hacer nosotros los jóvenes para participar de manera ciudadana? Dejemos un punto muy en claro desde el inicio. No es suficiente con ir a votar. Es una participación limitada. Si participamos solo cada seis años, ¿verdaderamente estamos participando? En ese tiempo están tomando decisiones cruciales que afectan a ti, que te afectan a tu familia, a tus amigos, a tu futuro. ¿Verdaderamente queremos dejarlo en manos de personas que nos son extrañas a nosotros? Así que, hay una forma muy sencilla de participar día a día dentro de la política. La primera, politicemos nuestro entorno. Qué difícil es hablar de política hoy en día. Y no hablo de Twitter o X o como se llama ahorita, la verdad es que no, con eso van a cambiar el nombre la próxima semana, lo más seguro. Qué difícil es hablar con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros vecinos. La gente que más confianza tenemos son las personas con las que menos hablamos de estos temas. ¿Por qué? Porque evitamos el conflicto. Yo les digo, abracen ese conflicto, porque sólo así vamos a poner a prueba nuestras ideas. Y de esta forma vamos a tener la capacidad de saber que nuestras ideologías son fuertes. Lo que me lleva al siguiente punto, que es, analice el ajedrez político. ¿Recuerdan las preguntas del inicio? Bueno, la pueden resolver con este pedacito de plástico que tengo en la mano. Esta, es mi credencial para votar. Y en mi credencial para votar hay un pequeño apartado que dice mi sección. Dentro de ese apartado puedo yo saber, metiéndome a la página del colegio electoral de mi estado, en qué distrito vivo. En menos de cinco minutos voy a saber en qué distrito vivo. Me va a tomar otros cinco minutos meterme a la página del Congreso del Estado y saber quién es mi representante de distrito. Me va a tomar otros diez minutos saber cómo le son sus métodos de contacto, cuál es su currículum, cuáles son las propuestas que está apoyando, cuáles son aquellas que no está apoyando, cuál es el trabajo que le han rechazado y cuáles son las motivaciones que está teniendo día a día. Tenemos esa capacidad de informarnos. En este momento, todos los políticos de nuestro país se encuentran en una casilla dentro del tablero político con distintas metas, distintos objetivos, distintas capacidades. En nuestra responsabilidad, entender dicho tablero. pero hay una forma mucho más sencilla que por algún motivo nos cuesta tanto que es el siguiente punto, que es participa activamente. Todos los días caminamos nuestras calles y sabemos los problemas que hay dentro de estas. Todos sabemos que en las escuelas públicas es muy raro encontrar papel de baño. Agua ni se diga, ¿eh? Todos sabemos lo difícil que es para una persona con discapacidad moverse en nuestras calles. Sabemos los problemas y muchas veces encontramos soluciones, pero no hacemos nuestra parte de acercarnos con nuestros representantes y presentar dichas propuestas. Y si tengan claro esto, si su representante es difícil de contactar, señálenlo, porque él no está haciendo su trabajo. Es nuestra responsabilidad hacer que la comunidad sepa quién no está cumpliendo con su deber. Porque solo así vamos a tener representantes que valgan la pena. También existen cientos de grupos de jóvenes políticos en todo el país. con distintas metas, distintos objetivos, filosofías. Y si no encuentras la tuya, no te preocupes. Tú puedes crearla con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, compañeros de trabajo. Somos más las personas que queremos un mundo mejor que aquellas que están en contra de este. Y miren, me queda muy bien claro cómo sueno. Podría ser idealista, me podría decir, claro, son los ojos de la juventud sintiéndose todo pulmón. Pero la realidad es otra. Yo mismo tengo al enemigo en casa. Mi hermana es la persona que menos se puede interesar en la política en esta vida. Créanme, a pesar de que esté hablando de esto. Pero me queda claro que el día en que ella se acerque y me pregunte va a ser el día en que todo esto haya valido la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!